Unión Patriótica denuncia que Consejo Nacional Electoral le quiere quitar su personería jurídica. La sala plena del Consejo Nacional Electoral, convocada para la mañana este martes, tiene previsto estudiar un polémico recurso que despertó toda una manifestación en redes sociales promovida desde un sector político, la Unión Patriótica. La dirigente de esa colectividad, y hoy senadora, Aida Abella, denunció que el Consejo Nacional Electoral, guión aparentemente en una jugada promovida por el magistrado del Centro Democrático, Pedro Gutiérrez, pretende quitarle la personería jurídica a la Unión Patriótica, al decidir sobre el mencionado recurso. Gabriel Becerra, secretario general de la Unión Patriótica, publicó un video en su cuenta de Facebook, en el que relata el origen de la alerta. Según afirmó, una ciudadana afín al uribismo radicó un recurso en contra de la resolución, que reconoció la personería jurídica condicionada a los partidos Unión Patriótica, y Alianza Social Independiente, así, la cual se obtuvo como parte de una coalición, que se llama Decentes, y, que se pudo lograr gracias a una tutela, que garantizó el derecho constitucional, que indica, que se pueden presentar listas de candidatos a las corporaciones públicas de esta manera, señaló Becerra. En este sentido, la senadora de la lista de los decentes afirmó, que todo se trata de una persecución política, promovida desde el partido del expresidente Álvaro Uribe porque, afirma, a este sector le molesta, que yo ocupe una curul en el Congreso. La principal preocupación de la congresista es, que la personería jurídica es necesaria para participar en las elecciones locales, departamentales, y nacionales, por lo cual ve vulnerado el derecho de la Unión Patriótica, de participar en los comicios regionales, que se avecinan en 2019. Por lo mismo, recordó, que la Unión Patriótica, fue un partido exterminado en el marco del conflicto armado, al punto de, que un fallo del Consejo de Estado, en julio de 2013, le devolvió la personería jurídica, argumentando, que ese movimiento afrontaba una grave crisis de supervivencia debido al exterminio, que por cuenta de manos oscuras al margen de la ley venían siendo víctimas sus dirigentes, militantes, y candidatos, como lo explicó en su momento el presidente del alto tribunal, Alfonso Vargas Rincón. Abella acusa al magistrado uribista de proyectar una decisión, es decir, rendir ponencia a favor del recurso interpuesto, refiriéndose a Gutiérrez para, dice la legisladora, congraciarse, e, incluso, lo cuestiona preguntándole quién lo ordenó. La Unión Patriótica acudió ante la Corte, después, que la comisión de la misma jurisdicción, determinara grados de responsabilidad por acción, omisión o complicidad del Estado colombiano en el genocidio. Ahora el Consejo Nacional Electoral quiere quitarle la personería jurídica, cuestiona Abella vía Twitter. Con ello, varios legisladores de los partidos de oposición e independientes imprimieron carteres, y se tomaron varios fotos para hacerlas masivas en redes, señalando al Consejo Nacional Electoral de tomar decisiones con pretensiones políticas. Entre ellos, miembros del Polo Democrático, la FARC, y la Alianza Verde. La personería jurídica se alcanza cuando un partido tiene representación en el Congreso, agregó Abella. Efectivamente, dentro de los puntos del orden del día, que tiene previsto estudiar hoy la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, se lee el siguiente, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición elevado en contra de la resolución, punto. Por medio de la cual se declara, que unos partidos políticos, que hicieron parte de una coalición, conservan de manera condicionada la personería jurídica con ocasión de las elecciones para Congreso de la República del 11 de marzo de 2018, punto.